Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, porque estamos en la gran final, en el gran final de esta serie que ha sido de Carolina Mina. Hemos completado toda la carrera al 100% de nuestros objetivos y propósitos, no al 100% de los objetivos impuestos por el juego. Para eso tenéis la carrera de Carlitos Alcaraz, mucho más épica, mucho más de fondo, de verdad, muy épica, la recomiendo siempre, tenéis que verla, de verdad, tenéis que verla. Y además completé los juegos al 100%. En cambio con Carolina, pues teníamos un objetivo, que era ser la número uno mundial. Lo hemos sido mundial incluso porque en este año, no tengo aquí las fotos y tal, pero nosotras hemos quedado con una puntuación de 15.000, mientras la más cercana creo que tenía 8.000 puntos y en el cuadro masculino, en el ranking masculino, pues resulta que estaban todos más parejos, con 11.000 puntos, 10.000, 9.000 y pico. ¿Y quiénes han sido los que más avanzados estaban? Pues vamos a verlo. Vamos a ver los quién han sido porque vamos a jugar este, como aquí llaman rey de pista, pero no es un rey de pista, es un torneo. Es el torneo del Big Four y es el torneo que se hace con el top 4 de los rankings en general, mezclando tanto el ranking ATP como el de la WTA. Y ¿qué pasa? Que Carolina, al ser tan brutal, pues resulta que... pues resulta... de hecho vamos a jugar todo con equipación, con la tercera equipación, aunque Murray igual no, porque si vamos a jugar en un torneo especial, ¿en cuál podríamos jugar? Murray me va a tocar los cojones seguramente, ¿no? Vamos a ponerlo así blanco, no, no me gusta blanco, vamos a ponerlo azul entonces, ¿vale? Y por último, Carolina. Y esto os lo comento, perdón, soy imbécil. Tenemos que elegir a Carolina, ahí está. Ahora sí, ahora también y ahora también. ¿Por qué Federer no juega? Federer no juega porque ha tenido una pequeña lesión con la rodilla y tal, y bueno, está que no puede. De hecho, por esa lesión, todo experto, así me gusta, por esa lesión resulta... ¿Dónde vamos a jugar este gran torneo? Este torneo Big Four, ¿dónde podríamos jugarlo? ¿En qué pista podríamos jugarlo, gente? El ATP Final ha sido en Madrid y en Inglaterra, si no me equivoco. Así que podemos jugar en una pista súper especial. ¿Cuál será? ¿Cuál será? No tengo ni idea, por eso estoy pasando. La verdad es que no había pensado la pista. De hecho, sí, había pensado la ATP Final. El tema es que... Uy, esta pista, ¿no? Uy, esta pista, yo creo que se lo merece bastante jugar en StaffGard. ¿A cuánto? Es la pregunta que vamos a jugar. ¿Duración de los partidos? 3 puntos, 7 puntos, ganar 5 partidos, ganar 7, ganar 7, son 3 y 3. Yo creo que sí, ganar 7 partidos, 7 puntos a tiebreak, yo creo que está bien, ¿no? Un 7-7 estaría bien. Pues venga, vamos a ello. Y es el torneo del Big Four, de los 4 grandes, 4 grandes en cuanto a las estadísticas de final de año. Y es que resulta que la lista, ¿vale? El ranking femenino y el ranking masculino se juntan y, bueno, pues una vez juntados los 4 que más puntos tienen, pues son los que juegan. ¿Y qué pasa? Pues que ha dado la casualidad de que Carolina Mina ha reventado el ranking femenino, dejando a las otras con un ranking bastante inferior. De hecho, la segunda que más tenía creo que era 8.000. Mientras que Nova Djokovic, Murray y Nadal han quedado clasificados con 10.000, 9.000 y 11.000 puntos. De hecho, el primero creo que ha sido Djokovic, que ese año, la verdad, 2013 fue un buen año, ¿no? Vamos a iniciar la simulación entre Djokovic y Murray, donde vemos que Djokovic gana. Vamos ahora con Carolina Mina contra Andy Murray, iba a decir, contra Djokovic y se viene el tiebreak. Nuestra primera enfrentamiento contra, posiblemente, toma el mejor restador. Aunque estadísticamente el mejor restador era Rafa, ya sabéis, pero también es porque se pone a medio kilómetro de la línea de fondo. Aunque no sé si somos nosotros mejor restador, porque, madre mía, vaya resto que hicimos en su primer saque. Lo que pasa que para mí Djokovic, aunque estadísticamente, bueno, ya no lo sé, pero estadísticamente es peor sacador que Nadal o Era. Aún así, para mí es como mejor, ¿no? Tiene como más reflejo en ese sentido, porque el colega te resta súper bien. Eso es lo primero. Buena. Ojo. Nada, fácil. Y de momento, 4 a 0. Vale, seguimos nuestro juego de saque. Bolea, pero vete para atrás, chiquilla. Ay, qué lástima. Tenía que ser en esta pista especial. Tenía que ser en esta... Es que las otras pistas, la de... Bueno, llegamos, ¿eh? A los pies un poquito. Bueno, a ver esta profunda. No ha sido muy profunda, que digamos. A ver esta un poquito más profunda, así. A ver ese paralelo. Vámonos que nos vamos. Igual se está espabilando Nova Djokovic. Bola alta. Va a llegar. Vamos a intentar subir. Vale. Al cuerpo. Perro. Y fuera, ¿no? Bien, giramos la cabeza para verlo. Y ahí están los reflejos. Qué mal rollo. Mira los ojos de Carolina, ¿eh? Da un poquito de miedete. Bueno, hay cambio de lado, porque hemos llegado a 6. Cierto. Corre, 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 corre. Vamos a defendernos, aunque su diestra... Como que no era lo mejor. No sube. Angulamos. Y apretamos. Vamos a subir. Cuidado con el paralelo. Bueno. Vaya ángulo de locos, ¿no? Ya está, ya está. No, no corras. 5-2. Bueno, que lo sacamos ahora nosotros. Bien. Muy buena, sí, señor. La pista del RTX, ¿eh? Madre mía. Mira, flojita. ¿Qué? Pues primer partido ganado. Hay que ganar 7 en total. Así que creo que nos podremos encontrar, bueno, pues con todos los tenistas, ¿no? Mira, al fondo, en la pista de tierra. Bueno, mira, ahí jugamos contra Rafael Nadal. Vamos a ello. Y vámonos que nos... Va, 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 vamos. Corre, 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 corre. Nah. Bien sacado. Abierto un poquito. Vamos a sacar ahora nosotros. A su diestra. A su, bueno, su diestra. A su drive. ¿Va a llegar también? Que llega. Que llega todo, tú. Vale. Nada, quería hacerle el típico... Ahí está. Quería hacerle el típico de contrapié, pero ¿qué va? ¿Qué va? No hemos podido. Y mire que insistí un par de veces. Pero ¿qué va? Por un momento creía que me iba a hacer un paralelo. ¿Vamos? Vamos a subir. Terminamos de subir. ¿Buena? Bueno, 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 bueno. Se tenía que tirar también en esta pista. Madre mía, qué boloncio. Mira, 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 qué bonito. Madre mía, cómo se ha tirado, loco. Y vaya puntazo, ¿eh? Y vaya puntazo, ¿eh? Ya sabe tirarse mejor, ¿eh? Eso sí, no gana para cardenales, colega. En una pista dura se ha tirado. Y con lo canijilla que es que no tiene músculo, no tiene airbag. El codo, vamos. Yo me lo habría roto. Buena. Cuidado ahí con el drive de Rafaelito. Qué ganas tengo de verlo en Barcelona. A ver si llega. Y ojalá que Madrid también. Y de ahí para adelante. Sin ningún problema más, por favor. Venga. Vamos. Yo no sé qué hago animando a Rafa. Bien, llegamos. Pola intentando los pies. Yo creo que ni tan mal. Ojo. No, no, no. Ahí. Delay mental, Pablo. Delay mental. Hemos tenido ahí delay mental. Bien. Buenísima, Rafa. Buenísima, Rafa, ¿eh? Intentaba ahí el passing de la... De la verno. Vamos, Karel Eilis. Y al revés. Buenísima. Buenísima, la verdad. Las cosas que no son. Contrapié y a la línea, ¿sabes? De momento nos está presentando un poquito más de... Batalla, Rafaelito. Buena. Pelota alta. Vamos a... Correr. Bien. Fuera, fuera, fuera. Por poquito, ¿eh? Esa es la típica que mete. No lo he visto yo veces hacer eso. En la vida real, me refiero. Venga, 3-5. Son dos puntitos más. Intentaba jugar con el efecto. No le salió, Rafaelito. No te salió. Luego vamos a jugar nosotros con el efecto. A ver si nos sale. Ah, no. Demasiado tarde. He estado aún con seis puntos, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos la... B, 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 Victoria. Tres a siete. Ni tan mal. Ni tan mal. Nos ponemos con dos victorias. Y nos toca Andy Murray. 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 Así que venga, vamos a ello. La primera fuera. Y yo creo que esta pista es que estaba bien porque si hubiese puesto la ATP en la camiseta de Murray habría sido un poco complicada de ver. Y nos invertimos. Le ha costado invertirse a la chica. Él le ha dado 24 veces y nos invertía. Toma ángulo, chaval. Con potencia incluida. Recordemos que... Que Murray es el de los angulitos. Que yo he estado muy fresco. No nos tiramos porque no hace falta. Vale, aquí sí va a hacer falta. Flojita. Ha sido dentro. Ha sido dentro. Ha sido dentro. Vaya dejada está ahí. Madre mía. Que... Que por qué Federer no está aquí. Porque estamos nosotros. Nos hemos tragado su esencia. Que mal suena eso también. Madre mía. La dejada en toda la línea, ¿eh? Dejada de volea. Frenando la bola por completo. Y vámonos que nos vamos. No me das miedo, Andy Murray. No me das miedo, Andy Murray. Que no me das miedo. Que he jugado... Tú sabes la final que tuve con Helena. No solo la final, sino los dos partidos que tuve en el top finals. ¿Eh? Tú, tú no eres consciente de que tú eres peor que Helena, amigo. Tú no eres consciente... De que eres peor, colega. Vamos a subir. Uy, vaya mierda. Profunda. Va a llegar. Y apretamos ahí. Bien, bien, bien. Un 5-0. Halena me ha enseñado, pero bien. Bien. ¿Cómo te he visto ese paralelo? Angulito. Y flojita lateral. Bueno, flojita, angulada. Y ojo porque de momento vamos con un 6-0. Y ahí se viene el ace. Vámonos. Me cepillo a Murray. Me lo cepillo. A fregar, Murray. A fregar. Vete a fregar. Madre mía. ¿Por qué no he puesto yo a la otra? Pues porque ha quedado por debajo. Si hubiese quedado segunda, a lo mejor la hubiese puesto. Me hubiese inventado cualquier cosa. Pero se ha quedado segunda. Es que me da coraje. Hubiese molado un enfrentamiento contra... Contra Helena. Pero bueno. Tres victorias. De nuevo Djokovic. Pues vamos a ello. Vamos a ello rapiduti. Vamos a restar. Que empezamos restando. Además quiero hacerle un ace con efecto a Nadal. Y de momento hasta que no perdamos. No va a haber ningún problema. Subimos. La boleamos fuerte. Y del tirón. 1-0. Bien. Ahí intentaba angular mal. Ahí sí. Ahí sé que lo he conseguido. Y ya esa no llega. Madre mía. Madre mía. Cómo estamos reventando. De locos. Cómo estamos reventando al Big Three. Sin contar a Federer. Y contando a Murray lógicamente. Que sé que mucha gente lo echa afuera. Pero bueno. Sería el siguiente en la lista. Yo creo. Vale. Creía que iba a subir. Por eso he hecho esa bola corta. Ahora la hago un poquito más larga a los pies. Buen ángulo. Buen revés. Ahí esa bola. Qué lástima. ¿Qué? ¿Por qué no le he dado, tío? Creo que no me lo ha pillado. Así de bueno. De igual. No pasa nada. Primer punto. Quería ganarlo. Pero bueno. Es lo que hay. Vale. Con la alta también. Un poquito. Y reventando. Se queda muy estático. Y ahí ya podemos hacer lo que nos queda. Cuidado con él. Paralelo. Bien el ángulo. Bueno. Es que vas loca. Es que qué lástima, tío. Qué lástima. Hubo un punto de Helena. Que hicimos exactamente lo mismo. Hay sangre en la pista, ¿no? De la chica esta ya, ¿no? Madre mía, tío. Madre mía. Que hubo un punto muy similar. Donde Helena, en vez de hacernos ese cruzado. Nos hizo una especie de globo. Nos levantamos y a punto llegamos, tío. Qué lástima. Qué lástima. Pero bueno. Ay, señora. Vamos a... Eh, yo. Boleando. Y perfecto. Pues 2-5. Como veis, lo hacemos bastante fácil. Contra... Contra el Big 3 masculino. Y digo Big 3 masculino porque, como digo, Federer no se ha posicionado en el top del ranking. Por lesiones. ¿Qué ha pasado ahí? No le hemos dado ni a la bola, ¿no? Nah, lo sabía, pero... Pero, ¿qué hago? Muy bien jugado Jokovic, ¿eh? Yo creo que se ha picado un poco. No lo parece que está jugando como mejor. Me lo ha parecido, la verdad. Pero... Eso... Lo acabo yo, ¿eh? ¡Bimba! Una dejadilla. Y para tu casa, amigo. Si me vas a hacer ese golpe de mierda... Uy, el saque. Madre mía, como ha rebotado, ¿eh? Llegamos. Llegamos también. Y a correr. ¡Ah! La cintura. Y ahí ya no llegamos. Bueno, 6-4, pero un ace. ¿O no? Y se le va a jugar. Ahí tenemos la victoria. ¡Bi, bi, 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 victoria! Un poquito ya... Más complicado, ¿no? Quizás. Y jugamos de nuevo contra Rafaelito, ¿no? Supuestamente. Exacto. Contra Rafael Nadal. Llevamos 4 victorias. Quedan 2-3 partidos. Realmente 3. El problema es que no sé sumar. Así que, venga. Vamos allá. Saque abierto, como ya nos ha hecho alguna vez que otra. Y luego lo ganas fácil, ¿no? Con su drive. Bueno, pues... Vamos a intentar nosotros hacer lo mismo. Y no solo eso, sino que además vamos a intentar meter el ace que os dije que quería yo jugarle con Efecto. Efecto, el del martillo, no. Efecto. Bien. Bien. Le tienes que pegar mucho más fuerte a Nadal para pasarme en la red y para que me achante yo un poquito, ¿eh? La verdad. Bola profunda. Vamos a subir. ¡Pólvora! Bueno, vaya mierda de golpe que ha sido. Frenamos la bola. Nos echamos para atrás un poquito, pero no tanto. Y ya está. No nos va a llegar. Va a llegar. Va buscando el centro, Rafaelín. Madre mía. Me la ha echado toda para el centro. No era muy cómodo. Hace su gesto típico. Y nosotros hacemos un revés. Venga. Mira, mira qué revés. ¡Bimba! ¿Veis? Si somos fedres. Ahora mismo me voy a echar para atrás. Corre, 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 corre. Bueno, me he quedado muy parado, la verdad. Muy bien. Buena volea, sí señor. Seguimos jugando con el efecto. ¡Buah! ¡Qué voleón! ¡Qué voleón! Si es que lo he dicho. Entre las dejaditas que estamos haciendo de volea. Y... Y algunos... Y algunas otras voleas también. Algunos otros golpes. Somos fedres. Con el revés también. A ver si apretamos un revés bueno. Mira, ahí está. Ahí está. Sí señor. Mira, 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 mira. Mira cómo le hacemos sufrir. Seguimos jugando cruzado. Espérate. Con la alta. Vamos. Vamos. Vamos a recolocarnos y a subir. Con todo. Bien. Y ahora cuidadito. Ahí está. Cubrimos todo. Buena. Rafa, buena. Y aquí ya apretamos. Que si no llega todo. Pues cinco bolitas de partido. Vámonos que nos vamos. Intentaba buscar el contrapié. Casi me lo encuentra él. Y... Ah, qué mamón, tío. Y fue acruzado. Y toma, saque. No ha podido. No ha podido devolverlo. Sí señor. Sí señor. Jugamos contra Murray. Nuestra sexta victoria. Y luego Djokovic. Y como veis, pues esto... Jeje. No hay mucha... No hay mucho que decir aquí, ¿no? No hay mucho que decir. Vamos a ver si podemos reventar a Murray otra vez con un... Con un 7-0, ¿no? Que creo que le metimos. Corre, corre. Bien. Bien. Ahí, mira. Ahí te podrías tirar, Carolina. Y así metías el punto seguro. Vaya, ¿veis? Vaya bolón. Oh, oh. Qué grande eres. Pero... Qué grande eres. Pero... Pero nada. O sea... La que hemos recuperado es de locos, ¿no? Hemos hecho ahí unas voleas perfectas. Qué buena línea. ¿Vale? Vale. Cuidado aquí con los ángulos. Vale. Cuidadito otra vez. Con los contrapies y demás. Bola un poquito más intensa. Bola más intensa. Y apretamos aquí. Y bimba. Vaya cálte. Qué monstruo. Cuatro cero. Cuatro cero. Eh... Te vas a tener que dar... Me voy a callar, ¿no? Me voy a callar. Me iba a decirte... Murray, te tiene que dar una clase Helena, ¿eh? Amigo. ¡Pua, chaval! Y yo le voy a tener que dar unas clasesitas también a... A Roddick, por ejemplo. Porque, madre mía. Mira, mira. A Roddick y a Rafter. Porque, joder. Corre, sube. Sube. Ya está, ya está perdida. Bueno, cinco bolas de partido. Buenísima. Buenísima esa bola. Vale. Ah, me la he jugado ahí. Me la he jugado ahí. Ojo. Cortado los pies. Derecha invertida. Y dejada contrapié, que no ha surgido. Profunda. Y acabamos el punto con un buen majaso. ¡Vamos! Vaya nivelito. Madre mía, cómo hemos defendido esto. De locos. De low cost. Pues venga, siguiente adversario. Y último. Djokovic. Djokovic, que, bueno, fue el primer enfrentamiento. Que no el primer partido. El primer partido fue Djokovic-Murray. Y, bueno, pues no tienen nada que hacer dentro de que cabe. Vamos a echarnos para atrás. Bola intentando que sea alta. Y apretamos el paralelo. ¡Vamos! Lo sacamos un poquito. Y a subir. No me lo creo. No me creo lo que acabo de hacer de bote pronto. Vaya. No, no, que estoy imparable. Estoy... Estoy... Estoy loca. Estoy loca. Fíjate. Este golpe tan complicado. Bote pronto de dejada. Fíjate. Suavita parándola. Pim, pam. Y no llega. Mira que Djokovic... Lo ha visto rápido. Y boleamos. 2-0. A la T. Y para adentro. Bien, 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 bien. 3-0. Campeón. Vaya humillada, ¿eh? Vaya humillada, loco. 4-0. Pero... Pero no era Djokovic el de los restos letales. Espérate. Vale, vale. Se ha enfadado. Pero no, en serio. No era Djokovic el de los restos letales. ¿Dónde están esos restos? A punto me calla la boca. Buen globo. Bueno, buen listado alto. Saca el puñito ahí. Lo celebra. Claro que sí. Celebra, loco. Cuál es el puñito ahí. Para dos bolas que metes. Que digan ahora que el tenis femenino es inferior. En este juego no. En este juego, el tenis femenino es más que superior. Madre mía. Más superior, pero en todo, ¿sabes? En físicamente y todo. Mira, mira, mira que boleas. Mira que reflejos. Es loquísimo. Es loquísimo. Y cómo me molan los reflejos de esta pista, ¿eh? Bimba. Y mira dónde la colocamos. Rápida, profunda, dentro que cabe. Puff. Cinco, dos. Dos bolitas solo para ganar, ¿eh? Vamos al cuerpo para que no pueda doblar mucho. Y llegamos. Y a correr. Bola alta también. Vuelve la bola alta. Y ahora la bajamos un poquito. Uy, le da el cortado sin querer. Buena. Un poquito de pádel. Un poquito de pádel. Hemos hecho una bandeja. Hemos hecho ahí una bandeja. Hemos hecho ahí una pedazo de bandeja. Madre mía, cómo hemos llegado. Bueno, no lo voy a poner. Pero de locos, ¿no? De locos. Mierda, se me ha escapado el joystick. No te voy a hacer un ace. Porque no quiero. Quiero hacerte un puntazo. Bueno, pues... Me cago en todo. Lo dicho. Quiero hacerte un puntazo. Y que no llegue. No, 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 no. Bueno, pues se acabaron las tonterías. Se acabaron las tonterías. Al menos se cae. Que no quería yo tener la ventaja del saque. ¿Te imaginas que me gana ahora? Con la tontería. No, la tira afuera el muy desgraciado. Serás imbécil, colega. Qué inútil. Qué inútil. Diciéndole esto al top número uno del ranking masculino de ATP. Bueno, pues ahí estamos. Rey de la pista. Aquí está el nuevo rey de la pista. En este caso, la reina, la diva, la colosa. Siete victorias. No va a Jokowi una. Pero porque se enfrentó a otro que no era yo. Y bueno, pues primer jugador en ganar siete partidos. Ahí está Carolina Mina. Rey de la pista. O también llamado el torneo del Big Four. Así que nada. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por verlo. Aquí hemos visto el final de la carrera de Carolina Mina. Y no sé si habré juntado este vídeo con el anterior. La verdad. Porque creía que iba a ser más largo. Porque mi objetivo era jugar a set. ¿Vale? A tres juegos. Pero bueno. No sé. En el final no había set. No sé. Muy raro. No lo recordaba así. Pero bueno. En fin. Lo dicho. Muchas gracias por verlo. Espero que os haya molado mucho. Recomiendo la carrera de Carlitos Alcaraz. Recordad. Suscribiros al canal. Comentad. Y todo el rollo. Que siempre es muy útil. Y bueno. Lo dicho. Muchísimas gracias por verlo. Por seguir la serie. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta más ver. Adiós. Ch竹. Chantete. Chantete.